No sé que mi alma cumple de amor, son unos ojos antivorosos, y que ojos hermosos lo visto yo. No sé que mi alma cumple de amor, son unos ojos antivorosos, y que ojos hermosos lo visto yo. No sé que mi alma cumple de amor, son unos ojos antivorosos, y que ojos hermosos lo visto yo. No sé que mi alma cumple de amor, son unos ojos antivorosos, y que ojos hermosos lo visto yo. No sé que mi alma cumple de amor, son unos ojos antivorosos, y que ojos hermosos lo visto yo. Estoy abriendo los brazos.